Hola chicos, buen día. Vamos a hacer la parte de ciencias experimentales. Recuerda que en ciencias experimentales tienes la materia de física, química, biología y geografía incluidas, así que a ponerse las pilas. Ya saben igual, el curso, tienes ya los videos del curso de esas materias, para que le eches un repaso. El temario, en el caso de ciencias experimentales, viene bastante bien, viene muy bueno en los bloques de, pues casi en todos. Mira, física viene bien, química más o menos, biología es puro temario, hay que ponerse a estudiar esos temas con los videos. Y geografía, pues sí te maneja puro temario. Entonces, a los videos, sale pues, y a sus libros que les enviamos en su curso para que lo tengas listo. Bueno, vamos a revisar entonces, ya sabes que si te llega a interesar el curso, igual está disponible. Sale pues, vamos a entonces a enviar o a trabajar la parte del examen de ciencias experimentales, chicos. Vamos a ver. Bien, ahí tenemos la parte de ciencias experimentales. Vamos a empezar a contestar. Hay algunas que incluso en las respuestas están mal, ¿ok? Con respecto a este examen, para que también las tengan en cuenta. Te voy diciendo en el transcurso cuáles son las que tienes que cambiar y que revisar ahí para que todo esté en orden. Se utiliza como la medida de la energía cinética de cada molécula, es la temperatura, la que se utiliza como medida de la energía cinética. Sale pues, temperatura. Recuerda que el calor, si bien el calor es la energía que se transmite, se mide en calorías o en joules. Procesamiento de equilibrio térmico no ha que ver. Bien, una de estas dos debe sonarte razonable, pero en realidad es la temperatura. A mayor temperatura significa que hay más movimiento. Por eso los gases tienen más energía cinética. Normalmente una sustancia a mayor temperatura va cambiando de sólido a líquido y luego a gaseoso, ¿ves? Entonces, esa es la onda con este show. Dale pues, vamos a ver entonces. ¿Qué más? Bien, ¿con qué equivalencia se puede calcular la conversión de Kelvin a centígrados? Ojo, esa es una de las que está mal en tu examen. En tu examen dice que es inciso A, pero en el... Primero, quiero, dice, calcular la conversión de Kelvin a centígrados. Significa que yo quiero centígrado. Estas dos obtienen Kelvin, ¿ves? Kelvin es igual a los centígrados. Esta es conversión de centígrado a Kelvin. Estas dos no pueden ser. Estas dos sí. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuál de las dos es? Primero, de memoria sabemos que los grados Kelvin son muchísimos, porque el cero Kelvin está a menos 273 grados centígrados. Significa que a cero grados centígrados, yo ya tengo a cero grados centígrados, tú ya tienes, a cero grados centígrados, tú ya tienes 273 Kelvin. Entonces, obviamente, si tienes Kelvin, a tus Kelvin tienes que restarle 273. Si quiero cero grados centígrados, por ejemplo, a los Kelvin le resto 273, ¿sale? Pues, entonces, la fórmula original es, grados centígrados es igual a grados Kelvin menos 273, ¿sale? Pues, si quiero Kelvin a partir de centígrados, ahí sí. Al Kelvin le sumo, al centígrado le sumo 273. 273, o sea, 20 grados centígrados son 293 grados Kelvin, ¿ves? Los 20 más los 273, pero aquí no, aquí quieres centígrados. Entonces, como quiero centígrados, es una de estas dos, y la fórmula correcta es la de el menos, ¿sale? El grado, mira, es muy fácil, tú di, oye, ¿quién es más, el centígrado o el Kelvin? No, pues, el Kelvin. Ah, entonces, como el Kelvin es más, entonces tienes que restarme para obtener centígrado, ¿va qué va? Entonces, aquí el inciso C, ¿sale? Un paciente en un hospital ha alcanzado la temperatura corporal de 313 grados Kelvin. Si desea conocer la temperatura en grados Celsius, ¿cuál es la equivalencia que debe utilizar? Otra vez, es la misma pregunta, es, ¿quiere la equivalencia en grados Celsius a partir de Kelvin? Entonces, a los Kelvin le restas 273, es la misma vez, el inciso B, B, B. Pero, esa sí está correcta en tu examen, ¿sale? Es la misma fórmula, te da Kelvin, quiero centígrados. A 313 Kelvin le restas 273, te va a decir que este muchacho tiene 40 grados. Entonces, es más triste. Importante, chicos, que tengan a la mano su calculadora, ¿sale? Pues, para que puedan ir trabajando y hacer la operación. Ahorita tendrías que estar con tu calculadora, a ver si es cierto, 313 menos 273. Ah, pues, es razonable que si se lo está cargando el payaso, pues, de 240 grados, si son, si son payaseables, ¿ves? Entonces, sí se está pasando de lanza la vida. Lo siento, ya vivió, no le fue fácil, maldito COVID. No te tocaba, Brian. Bien, entonces, bueno, esa es la vida, ¿no? Entonces, este, esa es la onda. Y haces la red, te dices, ah, no, pues, sí, cierto. ¿Para qué va? Bueno, a temperatura constante, el volumen de una masa dada de un gas ideal es inversamente proporcionada a la presión que se encuentra sometida. Esta afirmación se refiere a, fíjate bien, te está diciendo, a temperatura constante, el volumen de la masa dada de un gas inversa, el volumen de la masa dada de un gas ideal es inversamente proporcional a la presión que se encuentra sometida. ¿A qué se refiere eso? Tienes la ley general de los gases. La ley general de los gases, vamos a ver, fíjate bien. Vamos a ver. Fíjate bien. Dame un segundo, vamos a ver. Fíjate bien, la ley general de los gases nos indica La ley general de los gases, vamos a ver aquí en la parte de atrás. La ley general de los gases nos dice que hay una relación directa entre presión, volumen y temperatura, ¿ok? La ley general de los gases dice que presión, volumen y temperatura del cuerpo uno debe ser igual a presión, volumen y temperatura del cuerpo dos. Esa es la ley general de los gases. Ahora, dijimos que hay tres variantes de esa. Si la presión no cambia, te llamas presión constante. Yo puedo dejar constante una de ellas. Y dijimos, puede ser la presión, el volumen o la temperatura. Y dijimos, con presión, dijimos que había varias leyes, ¿ves? Entonces, hay tres, es Boyle, la ley Boyle, la ley Gay-Ussac y la ley Charles. Estas son las variantes que mantienen a una constante. Dijimos que para que no se te olvidara, la temperatura constante, te acordarás que temperatura y Boyle son hermanos, ¿ves? Entonces dijimos, ah, si te acuerdas, para que no se te olvide, la temperatura constante es cuando es ley Boyle. Y dijimos que presionó volumen y te dije, ah, yo para aprendérmela rápido relaciono la palabra Gay con volumen, con ruido. Y dije, ah, pues sí, cierto, ¿no? Entonces, esta es la Gay, ¿ves? Está así medio discriminado, si quieres, pero así no se te olvida, ¿ves? Entonces, volumen Gay. Entonces, ya así no se te va a olvidar. Entonces, temperatura Boyle, volumen Gay y la presión, pues la que te queda, que es el Charles, ¿ves? Esa no tienes que relacionarla con nadie, pues porque es la que queda. Entonces, si te está diciendo aquí, fíjate bien en tu examen, dice que la temperatura es constante. Entonces, hablas de la ley Boyle, ¿viste qué fácil? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Bueno, ojo, ponle atención a eso, está papita la onda, ¿va? Entonces, ese es el show. Ahí ponle mute y regresale si quieres para que apuntes eso. Eso es de a huiwi en tu cabeza, cámara. Bueno. Entonces, ahí tu respuesta correcta tendría que ser el inciso A, ¿vale? Ley Boyle en barriota. Y tararán. Bien, es la fórmula de la ley de los gases para Boyle. Obviamente, si te estoy diciendo que el Boyle mantiene la temperatura constante, la que sea constante la eliminas, ¿ves? Si dice Boyle, temperatura constante, le quita la temperatura. Te queda Pb igual a Pb. Si fuera ley Gay-Usach, le quitas del volumen. Entonces, queda P entre T, P entre T. Si fuera ley Charles, le quitas la presión. Entonces, te queda Pt, Pt. ¿Viste? Con mes Boyle, eliminas la temperatura y te queda Pb. Entonces, te queda Pb igual a Pb. ¿Viste? Si fuera con volumen, eliminarías volumen. Y te queda P entre T, P entre T. Y si fuera con presión constante, quitas la presión, te queda P entre T. ¿Viste? ¿Sabe? Entonces, está fácil el choro, nada más cosa de aprendértelo y listo. Entonces, hablaríamos de el inciso C, ¿ves? Este... Y listo. Sería el inciso C, tú correcto. ¿Sale? Que es Pb, Pb, inciso C. ¿Vale? Pues, bien. Vamos a la siguiente, dice... El volumen ocupa un gas ideal con... ¿Qué volumen ocupa un gas ideal con 25 metros cúbicos y presión de 125 cuando cambia presión de 4 atmósferas? Temperatura constante. Otra vez, si dice temperatura constante, te está diciendo, es la ley de los gases, pero si es temperatura constante, quítale la temperatura y listo. Entonces, básicamente lo que tú tienes que aprenderte es la fórmula de... Pues, de Pb entre T, si es temperatura constante, pues ya recuerdas que es la ley Boyle, ¿no? Entonces, te queda presión-volumen es igual a presión-volumen. Te están dando los dos. Dice que el gas tenía 25 metros cúbicos de volumen y una presión de 125, ¿ves? Entonces tienes 125, perdón, de presión. 125, lo único que debes cuidar es que sea la misma, dice. Tengo atmósferas y atmósferas, entonces está chido. Obviamente mi respuesta será en metros cúbicos, ¿sale? Te queda esa fórmula, tienes 125 atmósferas por un volumen de 25. Y de este lado tienes una presión de 4 y el volumen no lo conoces, lo andas buscando. Entonces, pues ya, el 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces te queda 125 por 25, 24. Ese va a ser tu volumen. Ojo, ponte las pilas ahí también para, este... Pues, para hacer las cosas, ¿sale? Pues, recuerda que no te van a dejar usar más que calculadora básica, o sea, una de estas. Entonces ya tienes, aquí en tu operación, 125, este, por 25 y eso entre 4. Y eso nos da 785.25 metros cúbicos, inciso B. ¿Vale? Pues, entonces ojo con eso, chamacones, está fácil. Siete. Sustancia formada por varios ingredientes que no se distinguen entre sí. Bien. Si no se distinguen entre sí, significa que está bien mezcladito, bien chévere. Por lo tanto, es mezcla homogénea, que son sustancias de varios ingredientes. Heterogéneas son varios ingredientes, pero sí se distingue. El compuesto y los elementos son sustancias puras. No están hechos de varios ingredientes. El elemento está hecho de átomos iguales todos y el compuesto de dos o más elementos. ¿Ok? Pero ellos son sustancias puras, ellos no. Entonces, homogénea sería tu respuesta. Este, vamos a ver. Son ejemplos de compuestos. Cloro de sodio, hidróxido de potasio y agua, sí son compuestos. ¿Ok? Litio, cloro y radio no son compuestos, son elementos, ¿ves? Por eso no es. Malteada, licuado y azúcar son mezclas, ¿verdad? Vinagre, aceite, cera, agua y ensalada. Pues mira, ya con ensalada dijiste, pues como que se pasó de lanza, ¿no? El vinagre puede ser un compuesto, el aceite, bueno. Vinagre y aceite es una mezcla, ¿verdad? Porque está junto. Cera y agua es otra mezcla. Y ensalada otra mezcla. Entonces, dice, compuestos, solo le queda una, ¿ves? Pon atención, dice, oye, ensalada brinca mucho. No, no puede ser un compuesto. Porque el compuesto es la unión de dos o más elementos. Estos tres, Simón, Simón. Estos son elementos, ¿sale? Entonces, inciso A sería tú. Correcta, ¿va qué más? 7, 8A. Elementos del grupo 7A. Recuerda que la tabla periódica se divide por grupos. Tienes el grupo 1A de los alcalinotérreos. Donde están ellos. El grupo 2A, que, bueno, el grupo 1A, perdón, los alcalinos. Luego el 2A, el calinotérreos. Este es el grupo 1A. Aquí está como el grupo 6A, carbono, silicio. Está ahí medio mezcladón, ¿ves? Este, etcétera. Entonces, está medio locuchón ese asunto. Déjame ver. Gracias. 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 Entonces, fíjate bien. Aquí tenemos, entonces, pues este ves, el grupo 1A es este, hidrógeno litio berilio, 2A berilio. Es de alcalinos, de alcalinotérreos. Esta ni grupo tienen. Si son del grupo B, bueno, pero generalmente son metales. Todos estos son metales hasta los grises. Metales de transición. Familia de los voranos. Este ya es la 6, es 1, 2, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A, que son los halógenos. El 8A, gases nobles. Grupo de los oxígenos o, bueno, del oxígeno, de los nitrogenados, herburados, etcétera, ¿ves? Entonces, hablas del grupo 7A. Entonces, si hablamos del grupo 7A, pues entonces estarías, este, hablando de flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Entonces, son estos, que son de los más usados. Entonces, no te preocupes. Es fácil que le llegues ahí, inciso C, ¿sale? Pues, bueno. Es la forma en que se estructuran los elementos de la tabla periódica. Se estructuran a partir del número atómico. Recuerda que el número atómico indica cuántos protones tengo en mi última capa. No es cierto, el número atómico indica cuántos protones tienes en total. Entonces, por eso el número atómico es la forma en que se estructura tu tabla periódica. Eso es asunto de memoria, ¿ok? Aparte suena loco. ¿Cómo se va a estructurar de óxidos básicos y la tabla es de elementos, no de compuestos? Ajá. Alcalinos es solo una de las familias, la 1A. Metaloides es un grupito que está entre metales y no metales. Que para ser como clásicos aquí, pues hablamos de metaloides con este grupo como verdocito. Es como verde agua. Estos son metaloides. Están entre las propiedades metálicas de todos ellos y las no metálicas de estos como turquesa y estos verdes son no metales, ¿sale? Bueno. Entonces, ahí para tenerla como un poquito más clara. Bueno. Entonces, también loquillos, ¿ves? Tendría que decir una cosa más relajada. Bueno. Entonces, se clasifican a partir del número atómico, inciso B. Se forma cuando se une el hidrógeno y un elemento no metálico. Pues se forma el hidrógeno y un no metálico. Se forman los hidruros. Porque el hidrógeno con los, con los, con los, un elemento no metálico. Es que mira, hay hidruros metálicos, hidruros no metálicos, este, y también los ácidos. Como aquí ninguna dice ácido, si dijera ácido, yo miría más por ácido. Porque el hidrógeno, junto con los no metales, forma ácidos, sobre todo con la familia 7A, la que vimos acá arriba. Pero como no dice, pues ya el nombre lo dice, hidruro, y dices que no metálico, pues hidruro no metálico, inciso B, ¿vale? Son ejemplos de sales. La sale está compuesta de un metal y un no metal, ¿ok? El hidrógeno forma ácido. ¿Estos son ácidos? No. ¿Estas son sales? Sí. Son óxidos, son óxidos, ¿ves? Así que no puede ser estos dos porque son óxidos. Cada que tengas hidrógeno al inicio es un ácido. Lo único que quede es el inciso B, sales. Lo que les decía, lo que debes saber en realidad es no tanto armarme, no armar los compuestos. Nada más tienes que saber cómo me llamo y qué tengo. Los óxidos traen oxígeno. Y óxidos metálicos cuando traen metal. Y óxidos no metálicos cuando traen no metal. Y listo, ja, ja, ja. Y así se va, ¿ves? Entonces, no te traumes, ¿sale? O le llaman también óxidos básicos con metales y óxidos ácidos con no metales. Si traigo hidrógeno, al inicio soy un ácido. Si traigo dos elementos diferentes, un metal y un no metal, soy una sal, ¿sale? Entonces, de eso se trata con estas ondas. Hidruro trae el hidrógeno al final, no al inicio. Puedo llamar hidruro, ¿va? Bien, entonces, ejemplo de sales, pues ya dijimos el segundo. Se comprime ligeramente cuando ocurre algún cambio de temperatura o presión. Su volumen es constante y toma la forma del recipiente que lo contiene. Forma del recipiente que lo contiene, volumen constante, es un líquido, ¿sale? Tal cual, propiedades. Además, el líquido se comprime poquito porque están más juntitos. El sólido se comprime menos. Y el gas se comprime más, ¿me explico? Entonces, entre más separado estés, más espacio ocupes, más te podré comprimir. Pero realmente con esto, volumen constante y forma del recipiente que lo contiene, con eso contestas líquido, ¿sale? En el inciso B. Se considera como el estado de la materia donde la sustancia es compresible, se expande llenando un volumen del recipiente que lo contiene. Ocupa todo el volumen los gases. Se puede comprimir un buen los gases, ¿viste? Está fácil. Se considera ejemplo de gases. Butano, bióxido de carbono. Dices, ah, pues el bióxido de carbono, pues sí es el gasecito que contamina, ¿no? Dices, a ese me suena. Dices, bueno, a ver, chécale. Y el gas butano, pues también es un gas, ¿ves? Dices, pues sí, es el que traen los encendedores, ¿no? Dices, a ver los otros. Y fíjate, benceno, dices, pues quién sabe, puede que no sepas. Pero sulfato de cobre es una sal. La mayoría de las sales son sólidas. Entonces, cloruro de sodio es una sal igual que sulfuro de zinc. Entonces, dices, no me suena a que sean líquidos, ¿ves? Dices, tiene que ser, eso son sólidos. Más bien, ajá, los clorurobromuros son sales, son sólidos. Y agua, pues es líquido, así que ya bailó. El único que suena ácido es, que suena a gas, es el inciso A, ¿vale? Ve descartando, hay dos formas de contestar. Una, si me la sé de fregadazo, qué chido. Pero otra forma de contestar sin errores, ve descartando la que suene loca, la que digas, eh, sí está medio extraña, eh, y la quitas. Y listo, ¿ves? La vida es muy fácil. Menciona cuáles son las substancias, cuáles son las subpartículas fundamentales que se encuentran en el núcleo. De memoria, en el núcleo se encuentran protones y neutrones, inciso D, 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 electrones en las órbitas y jajaja. Isótopos son átomos con mismo número atómico, pero, ah, no, con diferente número atómico. ¿Por qué? Porque le cambias el número de protones en el núcleo, ¿verdad? Ese es un isótopo. Cationes son partículas cargadas positivamente, aniones cargadas negativamente, ya son otra onda, ¿sale? Electrones son los que están en las órbitas, ¿ves? Entonces, ¿vale? Queda, queda papita. 17. Menciona de qué estado de la materia se trata cuando se dice que la distancia entre moléculas es grande y las fuerzas son despreciables. Es un gas. Las gases están muy separados y la fuerza que los une, la fuerza que une a los gases intermoleculares son débiles. Normalmente se unen por puentes o así muy ligeritos. Entonces, por eso, cuando oyes, se fugó el gas, ventila. Si le das más espacio, entonces, el gas se va a ir, ¿viste? Entonces, son los gases, ¿sale? Se considera como ejemplo de compuestos líquidos. Otra vez, vamos descartando. O noxio de carbono, me suenas a gas, entonces, Nell, ya bailaste. Cloruro de calcio, sulfato de sodio. Dice, ok, me suenas a sal. Las sales son sólidas mayormente y de estas dos traen sales. Aparte, si traen cosas muy parecidas, pues ninguna de ellas puede ser la respuesta porque entonces las dos quedarían. Entonces, ah, pues sí, no puede ser ni la B ni la C porque los dos dicen cloruro y sulfaturo o algo, ¿eh? Sulfato o sulfuro son sales. En él suena lo mismo, así que no puede ser porque sería confuso. Entonces, la acetona, pues ya sé que la acetona es líquida y ácido fluorídrico. Casi todos los ácidos son líquidos. Usamos mucho, por ejemplo, el ácido clorhídrico o el hipoclorito de sodio, que son líquidos, ¿ves? Lo que le echas a lo suavial para trapear o para lavar, si ves, están en forma líquida. Así que, inciso, de, 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 ¿vale? Pues, la es un módulo o parte escalar de la, bien. Recuerda que la parte escalar es la que, la que no tiene, la que es solo la medida, pero no tiene ni magnitud ni dirección. Ya es vectorial cuando tiene magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Entonces, es de memoria. La rapidez es la parte escalar de la velocidad. O sea, rapidez, ah, iba a 80 kilómetros por hora. Listo, me vale, no me, no me importa para dónde ibas. La rapidez es escalar. Solo me importa cuánto fue. Y la, y la velocidad es vectorial. Porque tienes que decirme, iba a 30 kilómetros por hora en dirección norte. ¿Ves? Ya me dijiste cuánto y hacia dónde. Magnitud, sentido, punto de aplicación. ¿Vale? Son cantidades vectoriales. El peso sí es vector, la fuerza sí es vector, la aceleración sí es vector. La única que no es vector es el trabajo. ¿Vale? Entonces, ahí quedaría esa por, por ese sentido. Déjame ver. Todas esas que te he dicho hasta ahorita, están en, en, están en, ¿cómo se llama? Están correctamente con las respuestas que te enviamos también. Hasta la 27 va a aparecer un error nuevamente, ¿sabes? Hay 5 o 6 que están diferentes a tu, a tu texto original. Bueno, continuemos entonces. La, es uno, de un objeto cuyo eje de rotación es fijo, es la tasa a la que su rapidez angular cambia con el tiempo. A ver. Rapidez cambia con el tiempo. Si es rapidez entre tiempos, se llama aceleración y es de memoria. Dice, ah, pero si dice que es angular y yo tengo dos tipos de aceleraciones, angular y tangencial, pues entonces, ¿de quién estaré hablando? Dice, ah, pues entonces, ah, y lineal, tengo tres tipos de aceleraciones. Dice, ah, pues si es angular, la aceleración tendría que ser angular. Y entonces, un atleta entrena con nacimiento de harí y de martillo, una bola atada al extremo de una cadena, dando vueltas alrededor de él. En tal situación, la cadena del martillo experimenta una fuerza dirigida hacia las manos del atleta. Cuando tú lanzas algo, tú estás en el centro, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, ojo, cuando algo está girando, es como las lavadoras de ahora, que son de fuerza, se le llaman lavado centrífugo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pon atención a esto. Entonces, aquí don atleta está aquí en medio, jajaja, dando vueltas. Tiene aquí una bola girando. Hay dos tipos de fuerza. La fuerza que experimenta hacia adentro y la fuerza que experimenta hacia afuera. La fuerza hacia adentro le llamamos fuerza centrípeta. Entonces, centrípeta. Y la fuerza que va hacia afuera le llamas centrífuga. Pues está en fuga, ¿ves? Fuga, fuga, fuga. Centrífuga. ¿Tambara? Entonces, para afuera es centrífuga y para adentro es centrípeta. Por lo tanto, es una fuerza centrípeta. ¿Vale? Pues, entonces, para que lo tengas en cuenta ahí en tu cerebrazo. Bien. Un vector es una cantidad física que gráficamente se representa en un plano cartesiano mediante los siguientes elementos. Se representa con una flecha, porque la flecha tiene magnitud. ¿Cuánto mido? Dirección. Si voy de ida, o sea, la puntita de flecha te dice si voy para allá o vengo para acá. ¿Viste? Magnitud del tamaño de la flecha. Y dirección. Dirección, la punta de flecha, perdón. Y el sentido, el ángulo que tengo, ¿ves? Entonces, ya estás. Entonces, un asunto vectorial debe tener magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección, módulo. Esa jalada que. Sentido, dirección y orientación. Esa jalada que. Sentido, magnitud y dirección. Magnitud, dirección y sentido. Ja, ja, ja. Sí. Punta de flecha, grados y longitud. Se pasó el lanza. Inciso C. Es la que. ¿Va qué va? Sale por esta papita. Un cuerpo tiene una masa de 70 kilogramos, es jalado por una fuerza de 500 newton y un ángulo de 0 grados sobre la horizontal. ¿Qué aceleración tiene? Eso está fácil. Vamos a. Hacerlo, ¿sabes? Bien. Vamos a ver. Entonces, fíjate bien. Tenemos. 70 kilogramos. Primero es. Dice, oye, me está preguntando, ¿qué aceleración tiene? Si me das fuerza y kilos. Hay una fórmula que relaciona a fuerza con la masa. Es la de Fuma. La segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y entonces me estás dando la fuerza, me estás dando la masa y me estás pidiendo la aceleración. Ja, 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 ya, ya, ya. ¿Viste qué fácil? La fuerza dice que vale 500 newton. La masa vale 70 kilogramos. La aceleración. ¿Quién sabe? Pues entonces ya está. Si me falta solo una letra, despejo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda 500 entre 70. Es mi aceleración. Que lo haga tu calco. Ya sabes, que lo haga la calco. Entonces, ¿qué dijimos? 500 entre 70. Y nos da 7.14 inches oveja. ¿Viste? Papita, ¿no? Entonces pónganse las pilas. Está fácil el asunto. No te traumas. ¿Sale? Pues regresa el video para que veas la operación, cámara. Ahora, un cuerpo celeste viaja en forma elíptica alrededor de la estrella. ¿Cuál de las opciones de respuesta explica dicho fenómeno? Tu temario viene tal cual el resumen de las leyes de Kepler que explica cómo rota. La primera ley de Kepler dice que rota en sentido elíptico y listo alrededor de una estrella. Es la primera de Kepler. La primera de Newton es la ley de la inercia. Así que en él, ley de la gravitación universal, dice que la atracción entre planetas o entre masas es directamente proporcional a la masa e inverso con la distancia. O sea, el asunto del amor de lejos, ¿no? Si estás cerquita y las masas son grandes, se atraen. Pero si la atracción era, bueno, si te gusta alguien mucho, pero es un artista, pues más triste con tu amor platónico, ¿ves? O sea, amor de lejos. Este, entonces, amor de lejos, la ley aplica, lo dice, lo dice la gravitación universal. Por eso, en trípeta ya dijimos que es la fuerza que va para adentro. Entonces, la primera de Kepler, ¿sale? Cuando te a checar, eso viene en temario así explicadito, sin pecs. En tus videos, 26, una persona empuja su auto descompuesto 1.5 kilómetros hacia la gasolinera. La fuerza que apliques de 300 newton, ¿cuánto trabajo realiza? Es esta papísima. Si te sabes qué trabajo, el concepto de trabajo, trabajo es igual a fuerza, es la fuerza que aplico para mover algo. Por lo tanto, trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, tenemos ahí que trabajo es igual a fuerza por distancia. Te están dando la fuerza 350 newton. Y te están dando la distancia. La distancia normalmente es en metros. Me la dan en kilómetros, 1.5 kilómetros. Está en kilos. Pero como veo que toda la respuesta está en kilos, ojo. Si la hago así, me deben salir, esto me da joules, ¿sale? Normalmente la fuerza me la tienen que dar en newton. La distancia en metros. Newton por metro me da joules. ¿Ok? Entonces, si yo la dejo en kilo, tendría que darme esta cosa a kilojoules. Entonces, hago mi operación, 350 por 1.5. Ja, 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 la cálcul. Este. Entonces, 350 por 1.5. Ja, ja, ya bailó. Otra vez, 350 por 1.5. Y eso me da 525 kiloyoules. Entonces, me tendría que dar esta respuesta. 520. Ah, por eso la 26. Ajá, 525, pero son kilojoules. ¿Ok? Repito tu operación, 350. Por 1.5. Y eso me da 525 kiloyoules. Por lo tanto, pues se pasaron, aquí está inciso D, es la buena. O con esto, si pongo joules, está mal, porque está en kilómetro. Si fuera joules, serían 525 mil, porque el kilo, un metro tiene mil metros. Tendrías que multiplicarlo por mil, ¿sale? Entonces, por eso es el inciso D. Cámara. Bueno. ¿Qué más? Vamos a ver. Se llama esfuerzo cortante cuando fuerzas iguales actúan. Fuerzas iguales actúan sobre un cuerpo en la misma dirección, dirección opuesta, cualquier dirección o direcciones perpendiculares. La regla es que lo que pasa en estos casos es el inciso A en la misma dirección. Es un esfuerzo cortante o de cizalla cuando dos fuerzas iguales actúan en la misma dirección, ¿sale? Se están clavando en la misma dirección, inciso A. Después. Bueno. Eso es lo que dice la definición. De esfuerzo cortante simple, que sería como el de martillo o el de cizalla. Es en la misma dirección, ¿sale? Bueno. Un auto pequeño pesa 826 kilogramos, se coloca en un lado de una prensa hidráulica, donde el área de la base mide 3 metros cuadrados. Del otro lado de la prensa se tiene un área de un metro cuadrado. ¿Cuánto peso debe colocarse para que se produzca un equilibrio en la prensa? Esa es la ley de TDD de, bueno, es la ley de prensas, ¿no? De las prensas que nos dicen finales. Esa es que al final, para estar en equilibrio, la presión de un lado debe ser igual a la presión del otro. Es la ley de Pascal. Entonces, presión es igual a fuerza o peso entre área. Para estar en equilibrio, la presión de un lado debe ser igual a la presión del otro. En este caso, te están dando el peso y el área de un lado. Un auto pequeño, se coloca una presa hidráulica y la base mide 3 metros. Entonces, la presión, lo que es fuerza entre área, serían 826 entre 3. Y la presión 2 dice que no conozco la fuerza, pero sí que el área es de 1. Entonces, aquí despeja, se acabó. En realidad, este despejar 1, pues ni no hace nada. A veces multiplicar por 1 no hace nada. Entonces, te queda hacer esta operación. 826 entre 3, por 1, eso me da el peso que tengo. Entonces, pues que lo haga la cálcula. 826 por 1 entre 3, ¿no? Entonces, entre 3. 275.33. Y esta, la pregunta esta, de hecho, la respuesta que te ponen en el examen es del inciso C, aunque está mal. Ahí agregaríamos un inciso E, ¿verdad? Que sería, este, 275. Ahora, si en el examen pasara esto y dices, ah, pues agarra la más cercana. Y viste que la más cercana en realidad, si fue la que ellos pusieron como respuesta, aunque está mal. En el examen normalmente no encuentras errores. En el preexamen a veces sucede que sí, ¿sale? Entonces, la respuesta correcta, como dijimos, es 275.33. Debe darme 275.33. Obviamente kilogramos porque el otro lado está en kilogramos, ¿sale? Pues, entonces, no te preocupes mucho por, por este show, ¿sale? Bueno, entonces, chicos, así es la, la onda con esa. Vamos a regresar a pantalla. Bueno, entonces ya quedamos que el inciso sería el inciso E, que sería 275.33. Ja, 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 ja. ¿Sale, pues? Que ahora tienes aquí atrasito, ¿sale? Bueno. 29. De los dos cuerpos... De los dos cuerpos se dice que están en equilibrio. Sí, solo sí tienen. Están en equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura, ¿sale? Equilibrio calórico, mismo calor. Ahora, eso no existe porque calor es energía dinámico, misma energía cinética. Entonces, sería térmico, misma temperatura. Esta se une con la primera pregunta, con el inciso 1, ¿ves? Con la pregunta 1 de ciencias, ¿ves? Dicen lo mismito. 30. La temperatura de un cuerpo está a 32 Fahrenheit. ¿Cuál sería su temperatura equivalente en Kelvin? Esta está chida. Mira, vamos a ver. Entonces, ojo con esto, ¿ves? Tú tienes 32 Fahrenheit o quiera Kelvin. Entonces, tus fórmulas, normalmente no hay una fórmula directa de Fahrenheit a Kelvin. Entonces, pero sí sabemos que... Dame un segundito. Un segundito. ¿Por qué se está descargando esta cosa? Dame un segundito. Deja, conecto. Bien, chicos, regresamos. Vamos a ver. Ahora sí, aquí estamos. Bien. Deseamos entonces que tienes... 32 Fahrenheit. Hablando de fórmulas, decíamos que yo tengo este asunto, ¿no? Primero. Tengo que los grados Fahrenheit... Tengo que hacer este juego. Tengo 32 grados Fahrenheit. Tengo que brincar los grados centígrados y de grados centígrados a Kelvin. Entonces, ocupo esas dos fórmulas, ¿ok? Ahora, siempre pregúntate, ¿qué son más los Fahrenheit o los centígrados? Y la respuesta es que son más los Fahrenheit. Cuando ves un noticiero gringo, dice, ah, pues están a 80 grados Fahrenheit. Dice, ah, se van a morir. Dice, no, pues no se pueden morir. Entonces, dices, algo está mal. Entonces, obviamente son más. Para convertir a grados centígrados, tenemos estas fórmulas. Es igual a la temperatura en grados Fahrenheit. Esta es la fórmula, es muy simple, ¿ves? Normalmente tienes esta temperatura más... Como los grados Fahrenheit son más, lo divides entre... Es menos 32, ¿verdad? Pero, mira, normalmente la fórmula es... 1.8 de grados centígrados más 32. Eso es igual a los grados Fahrenheit. Esta es la fórmula que uno más o menos se sabe. Que los grados Fahrenheit son igual a 1.8 grados centígrados más 32. Porque, como dijimos, los grados Fahrenheit son más. Por eso, A se multiplica por 1.8 más 32. Esta debe estar de morir en tu cabeza. Esta es un despeje, ¿ves? Como ahora tengo Fahrenheit y quiero centígrados, el 32 pasa restando, ¿viste? Y el 1.8 pasa dividiendo. Y así obtengo grados centígrados, ¿ok? Esta es la fórmula que vas a usar, ¿sale? Pues, esa es una de las que vas a usar. Pero aprende a testar y ya de ahí la despejas. Y la de grados Kelvin, pues ya la estuvimos viendo, ¿verdad? La de grados Kelvin está un poquito más fácil. La de grados Kelvin, que ni son grados, son Kelvin directo, ¿verdad? Es temperatura absoluta. Es igual a los grados centígrados menos... O sea, más bien, más 273. Porque los Kelvin son muchísimo más, dijimos. Entonces, tu fórmula de allá de tus preguntas iniciales dice menos porque te dice cambiar de centígrados, cambiar de Kelvin a centígrados, ¿ves? De ese modo, 20 grados centígrados serían 270. Bueno, vamos a hacerle entonces. Aquí, para transformar a grados centígrados, meto aquí mis grados Fahrenheit. Entonces, me queda grados centígrados es igual a 32 menos lo que ya estaba, que era un 32 entre 1.8. 32 menos 32 te da cero, entonces serían cero grados centígrados, ¿estamos? Y ese cero, pues lo metes a esta fórmula, te queda cero más 273 es igual a los Kelvin. Así que te queda 273 Kelvin, ¿vale? Y por eso te queda tu inciso C. Disculpa mi letra, pero es que la vida no me ha sido fácil. ¿Vale? 263 Kelvin, ¿sale? Pues esa es la onda con esta, para que le echen ahí ganillas. Ahí ponle pausa o regrésale si quieres anotar y así va que va. Ajá, 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 ajá. Bien. Se llama... Se llama a la energía que es transferida de un objeto a otro debido a la diferencia de temperatura, pues calor. Calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a los cambios de temperatura. Entonces, eso. ¿Qué más? Imagina que tienes una taza de café caliente recién preparada y para poder beberla le agregas un chorrito de leche fría. Ambos líquidos llegan a un equilibrio térmico. El cual está explicado por la... de la termodinámica. Bien. Desde la termodinámica, la ley cero habla del equilibrio térmico. Ley cero. Ok. Dice que dos cuerpos se encuentran en el equilibrio cuando sus temperaturas son iguales. Ley cero. Aquí la respuesta es ley cero. La primera ley habla de... De que el calor es igual... Bueno, la energía calorífica es igual a la suma de energía interna más trabajo, digamos. Eso es lo que dice la primera ley. Que energía interna más trabajo son lo mismo. Es lo que dice la primera ley. Y la segunda ley dice que... Que hay eficiencia. Habla de las máquinas perfectas. Que es difícil tener eficiencia en una máquina. Que siempre tienes una pérdida de energía o de calor o de lo que sea. Entonces, primera ley cero. Equilibrio térmico. Primera ley que todo calor es la suma de energía interna más trabajo. Y, claro, cuando tú sientes que el calor está caliente es la suma de la energía que ya tiene adentro. El calorcito, digamos. Más cuando se pone a trabajar la máquina, genera más calor, ¿ves? Y la segunda ley habla de el equilibrio... Perdón, habla de la eficiencia de una máquina, ¿sale? La máquina perfecta sería la que tuviera 100% de eficiencia. Entonces, sería la primera ley. Esa también está diferente en la... En tus respuestas, ¿va? En la respuesta creo que decía inciso... Inciso C. Así que en el... 33. ¿Qué ley explica la relación entre intensidad corriente, diferencia potencial y resistencia? Esa es la ley Ohm. Que habla de intensidad corriente, diferencia potencial y resistencia eléctrica. La ley Ohm dice Berry. ¿Ok? Entonces, la ley Ohm nos habla de... De Berry, ¿sale? Pues, este... Para que lo tengas en cuenta. Mira, te lo voy a explicar un poco. Un recordatorio... Un recordatorio... Entonces, la ley Ohm, en este caso... ¿Sale? Este... La ley Ohm ni existe, ¿ves? Este... La ley Faraday es la ley de inducción de Faraday. Que dice que toda tensión... Generas una tensión eléctrica derivada del cambio de velocidad del campo magnético. Fíjate. La ley Faraday y la ley... Este... La ley Faraday y la ley Ampere hablan los dos de campo eléctrico y campo magnético. Solo que la ley Ampere dice que todo campo eléctrico genera un campo magnético. La ley Ampere solo dice que una genera la otra y de la ley de la mano... De la mano derecha. Eso es lo que dice la ley Ampere. Electricidad genera campo magnético. Y la ley Faraday la echa a correr. La ley Faraday dice... Habla de la inducción, ley de la inducción de Faraday. Dice que toda tensión eléctrica induce un campo magnético. Que conforme cambia la velocidad de ese flujo eléctrico... También cambia la magnitud de ese campo magnético. Entonces, ojo, debo aprender memoria de eso. La ley Ampere habla de que todo campo eléctrico genera un campo magnético. No más que lo genera. La ley Faraday... Que el cambio en la velocidad del campo eléctrico... Genera también un cambio en la magnitud del campo magnético. Habla lo mismo, solo que ahí hablas de cambios. Y la ley Bolínea existe. Y la ley Ohm habla de eso. De que hay una relación entre voltaje, resistencia e intensidad. La ley Berry. Voltaje. Que le llamas a este voltaje de diferencia de potencial. Que se mide en volts. La resistencia. Que se mide en Ohms. Y la intensidad de corriente que se mide en amperes. ¿Vale? Esa dice la ley Berry. A veces te la ponen así o a veces es derivada, despejada la intensidad. Intensidad igual a voltaje entre resistencia. ¿Vale? Pero pues a mí se me hizo fácil aprenderla como Berry. La ley Ohm habla de voltaje, resistencia e intensidad. ¿Vale? Por eso iría yo con esa. Y esa es tu respuesta correcta. Ley Ohm. ¿Vale? Pues. Bueno. La 34 está pasada de lanza. Este. Pero está, está, está interesante un par de cosas. Mira. Ponme atención con esto. Está chido. Primero. Debes entender que dice. Dos cargas eléctricas. Una de 10 coulomb y otra de 25 coulomb. Están separadas por 5 centímetros. Una de la otra. Ambas experimentas una fuerza de. Primero. La fuerza que experimentan dos cargas diferentes. Una es negativa y una es positiva. Cargas iguales se repelen. Es como, como niño con niño. Pues, bueno, ya no tanto. Se repelen, ¿no? Este. O tienes una lucha de poder más fuerte. Hablemos en ese sentido. Y, y, y niña con niño. Pues como que hay una, 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 una atracción. Entonces cargas iguales se atraen. Se repelen, se odian. Y cargas diferentes se atraen. Entonces aquí es atracción a hui hui. O sea, es la B o la, o la, o la D. Inciso en esa, en esa. O sea, creo que nos dice que es la A. Así que se la pellizco la A. O sea, la A no puede ser ni a fregadazos. Porque lo que experimentan estos muchachitos es una atracción. Porque es cargas contrarias. Ok. Entonces. Y dices, bueno. De hecho, ninguna de ellas está bien. Es repulsión. Perdón esa atracción. Pero ninguna de las dos está correcta. Vas a generar un inciso E. Pero vamos a ver qué tenías que haber hecho en tu examen. Esto está pasando en la ley. Pero ahí te va. La ley de atracción en dos cargas es la ley Coulomb. La ley Coulomb dice que la fuerza de atracción entre dos cargas es igual a. La constante de Coulomb es igual que la ley de la gravitación universal. ¿Ves? Q1, Q2, distancia al cuadrado. Lo que dice es que la fuerza de atracción entre dos cargas será, bueno, de atracción o repulsión. Será, será grandota si las cargas son grandotas, pero entre la distancia. Pero será contrario a esa vuelta. Cuando está arriba le llamas directamente al proporcional. Cuando está abajo le dices inversa. Se dice que la fuerza de atracción es proporcional a las cargas, pero inversa a la distancia. A mayor distancia, menos te quiero. ¿Ves? El amor de lejos que decíamos. Entonces, tú aquí tienes todos los datos. Tienes, primero el signo va a ser negativo porque tienes uno negativo y uno positivo. ¿Ves? Entonces, ah, pues las dos de atracción son negativo. Valió queso la vida. Dicen, no, mira, vamos a hacer la zona. Una, la constante de Coulomb, además, ya es un dato dado. La constante de Coulomb vale nueve por diez a la nueve. La constante de Coulomb. Y la constante de Coulomb vale nueve por diez a la nueve. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Qué me está diciendo? Que las cargas deben estar en Coulomb. Sí están, ¿verdad? Carga uno, carga dos. Una es de diez y otra de menos veinticinco. La distancia en metros, porque aquí está en metros. Y ahí me está diciendo que son cinco centímetros. Entonces, lo paso a metros. ¿Cómo yo sé que un metro tiene cien centímetros? Y listo. ¿Qué tengo? Tengo yo cinco centímetros. Cero metros. Recuerda que pongo centímetros con centímetros y el dato solito multiplica cruzado y divide regreso. Entonces, para cambiar nada más eso, te queda cinco por uno entre cien y ya te da punto cero cinco. La distancia que me importa sería esta, ¿ok? Punto cero cinco. Eso lo metes ahí. Entonces ya te queda fuerza igual a nueve por diez a la nueve por diez por menos veinticinco entre punto cero cinco al cuadrado. Lo primero que debes hacer, obviamente, es sacar este cuadrado, porque la calcu que nos ponen es una calcu básica, ¿ves? Entonces, vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es sacar mi calcu. Entonces me queda punto cero cinco al cuadrado. Sería punto cero cinco por punto cero cinco. Me da punto cero cero veinticinco. Y entonces me queda aquí punto cero cero veinticinco. ¿Cómo manejar estos datos? También puedo hacer a la par, multiplicar todo lo de arriba. Ojo, cuando tengas este por diez a la nueve, olvídate de él. Ok, puedes olvidarte de él, sí. O sea, solo multiplica nueve por diez por veinticinco. Incluso el signo de otra vida, ya sabes que va a dar menos. Entonces voy a hacer esa operación. Este, nueve por diez por veinticinco. Y ya nos da dos mil doscientos cincuenta. Entonces, tú tienes acá arriba dos mil doscientos cincuenta. Entonces tu fórmula ya queda. Menos dos mil doscientos cincuenta entre punto cero cero veinticinco. Ojo, sigo trayendo este por diez a la nueve y no se te olvide. Al final se lo pones. Entonces ya divido eso entre. Entre. Dos mil doscientos cincuenta entre punto cero cero veinticinco. Y eso me da. Noventa. Este. Noventa mil. Ok, entonces eso es lo que tendríamos que hacer hasta aquí. Vamos a. Noventa mil dos. Novecientos mil, perdón. Vamos a ver. Entonces fue lo que hicimos en principio, ¿sale? Pues, entonces, eso es lo que nos genera. Si ves, ninguna de las respuestas se acerca a ese, a ese número, ¿ves? Entonces, eso es, oye, algo está, algo está extraño, algo está, está pasando ahí medio, medio extraño, ¿ves? Voy a repetir las operaciones de aquí. Quedamos que es nueve por diez por veinticinco. Vamos a ver. A ver si la calculadora básica te hace un, te hace un, te hace un cómodo, ¿verdad? Vamos a ver. Nueve por diez por veinticinco. Me da dos mil doscientos cincuenta. Está bien. Y abajo tengo que fue punto cero cinco por punto cero cinco, que me dio punto cero cero veinticinco. Entonces, teníamos dos mil doscientos cincuenta entre punto cero veinticinco. Y eso nos da novecientos mil. Si ves, ninguna tiene, tiene ese numerito. Entonces, eso es lo, lo, lo delicado, ¿sale? Entonces, debió salir novecientos mil. Y le dices, oye, ¿y entonces cómo le hago con esto? O sea, novecientos mil por diez a la nueve. Normalmente este número no lo dejarías. Tú te guiarías aquí porque, oye, debe salir un nueve. Ninguna respuesta tiene un nueve. Entonces, ninguna es. Es decir, la respuesta no podría ser así. Normalmente, acuente que este por diez a la nueve es porque dice que el número tiene nueve ceros más. Entonces, yo este punto, si lo recorro hasta acá, me brinqué uno, dos, tres, cuatro, cinco ceros. Esos cinco brincos, como soy más grandote de lo que me voy a ver, yo pongo menos nueve por diez. Esos cinco brincos que me di aquí, se los agregas aquí. Entonces, nueve más cinco, catorce. Tu respuesta correcta, correcta sería menos nueve por diez a la catorce newton, ¿sale? Esa es una de las que tiene error en su asunto ahora. Yo caería en el examen, ojo con este truco. Primero, yo no usaría el diez a la nueve. Yo lo hago directo. Este sí lo elevó al cuadrado como lo hicimos. Multiplico, multiplico, divido. Me salió un novecientos mil. Entonces, pues algo que tenga nueve con signo negativo y con atracción. Atracción, ¿ves? Entonces, atracción dos, signo negativo los dos, nueve. En el examen, examen, una de ellas sí va a decir nueve. Aquí, pues está loca la vida, ¿ves? Entonces, la que diga nueve, esa va a ser, se acabó. Si ves, todas las respuestas tienen un entero y ya luego punto decimal. Entonces, la que diga nueve, esa va a ser, ¿estamos? Entonces, yo ahí pondría el inciso E, que será nueve por diez a la catorce, ¿sale, pues? Entonces, puede ser que incluso en el examen tú llegas a la respuesta nomás teniendo el asunto de, de atracción. Ya con eso redujiste. Es más, ya no quiero hacer nada. Solo sé que es atracción. Un volado entre estas dos. Está bien, pero, pero mínimo ya, ya multiplicaste, ya duplicaste tu posibilidad de hacerla, ¿sale, pues? Entonces, pónganse las pilas con eso, señores. ¿Va que va? Échenle ganitas y está, está papita este show. Bien, vamos a, a, a regresar entonces a, a reducir este show. ¿Va que va? Bien. Treinta y cinco. Él se produce por el movimiento en un medio adecuado de cargas. Que ese, pero el movimiento de cargas, ya dijimos, produce un campo magnético, ¿ves? Lo que decíamos de, de la, de la ley Coulomb, ¿no es cierto? De la ley Ampere y la ley Yul, ¿sale? Entonces, el campo magnético genera, entonces, inciso C. Ley que explica el por qué un rayo de luz al pasar de un medio físico a otro se desvía. Fíjate bien, hay una ley de refracción y la ley de difracción y leyes. En realidad es que refracción y difracción no son leyes, son fenómenos, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, refracción y difracción no son leyes, son fenómenos. Entonces, primero, la refracción es cuando, cuando, cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro. Por ejemplo, cuando pasa del aire al agua. Por eso en el agua se ven los objetos más grandes y etcétera, etcétera, ¿sale? Pues, difracción es cuando, cuando el haz de luz o el sonido, una onda, logra pasar por un espacio. Entonces, puede, puede desviarse y buscarse por dónde salir. Es como cuando pasas por una casa que tiene ruido. Entonces, tú eres el vecino y ya sabes que tiene un ruidazo porque retuman tus paredes. Entonces, pero, pero hasta que pasas por el enfrente de la casa y está su puerta abierta, es ahí donde sientes el fregador, el ruido, ¿ves? Eso es por la difracción. Pero la ley Schnell sí existe como ley. Y la ley Schnell es la que nos habla de que un, un rayo de luz, cuando pasa de un medio a otro, se desvía. Me dice cuánto me desvió la ley Schnell. Me dice cuánto, cuánto ángulo se desvió mi, mi, mi rayo, ¿sale? Por eso tu respuesta correcta es el inciso C. Aunque si es un fenómeno de refracción, no hay una ley de refracción. Con la ley que explica el comportamiento es la ley Schnell, ¿sale? Bien, vamos a la parte que ya tiene que ver con biología. De ahí quedamos entonces, vamos en la 34. Ya quedamos que aquí la nos dio 9 con 10 a 12. La 44, hasta la 44 y 49 volvemos a tener errores con las originales, ¿sale? Bien, ya vamos a ver entonces. Nos dice la 37. Las proteínas son macromoléculas cuya base monomérica es aminoácidos, ¿sale? Las proteínas están hechas con base aminoácidos desde memoria, ¿sale? Pues, de las siguientes reacciones de la columna, identifica las funciones del organelo celular. Dijimos que es importante que localice algunas y con eso me voy, me voy guiando, ¿sale? Pues, por ejemplo, si te sabes de memoria que son dos subunidades de proteína unida y no poseen unidad de membrana, permite la síntesis de la proteína. Las que se encargan de la síntesis de la proteína son los ribosomas. Entonces, la 1 es con la A. Con eso te quedas entre dos respuestas. Son sacos apilados que forman vesículas y participan en la secreción de sustancias. Las que participan en la secreción de sustancias, pues, son el aparato de Golgi, ¿ves? Está derechito, esta es el aparato de Golgi. Entonces, se va la 2 con la C. Se va a las dos, jajaja, más triste. Entonces, vas con la 3, la 3 que haga la peleada. Presenta doble membrana, la interna se pliega y forma crestas que participan en la respiración. Esa 3 va con el inciso B, la mitocondria. La 3 con la B. Entonces, ya te quedas con el inciso D como la correcta, ¿sale? A veces, con que te sepas un par, ¿ves? Por ejemplo, ahí puedes decir, oye, es que yo sé que a huiwi está formada por una doble pared de lípidos proteína que permite intercambio de material en un medio. Esta, a huiwi la membrana, la que se encarga del intercambio de materiales con el medio. Entonces, la 4 con la E. Ya con esa te quedarías con dos posibles respuestas, ¿ves? Yo haría eso primero. Diga, me quedo entre estas dos. Y de ahí empiezas a pelear. Con que te sepas otra de esas, o sea, no tienes que saberte todas. Con que te sepas la mitad de los organelos, ya la armaste. ¿Vale? Inciso D es la correcta. El siguiente esquema representa un proceso de, fíjate, hay una división celular en dos. Cuando tengo una división doble, se llama mitosis. Si se vuelve a repetir y ya formas cuatro, se llama meiosis. Son las dos formas de división celular. Entonces, si solo tuve dos chamaquillos, mitosis. Si tuve cuatro, meiosis, ¿sale? Con eso te guías fácil. En organismos eucariontes y pluricelulares, la meiosis tiene como función, pues, la formación de gametos, ¿sale? Este, los gametos son igual, los nuevos genes, digamos, ¿sale? Este, en eucariontes y procariontes. Por ejemplo, los gametos presentes son el esperma y los óvulos. Son gametos masculinos y gametos femeninos, ¿sale? Y los óvulos, ¿va qué va? Este, como las de pluricelulares, unicelulares como las flores, sí supo usar para la gemación, ¿ves? Reemplazo de células dañadas y aumento de más sesón, ¿no? Siempre es la fabricación de nuevas células. Fase de la fotosíntesis comprende la reacción acíclica y clíclica. Eso se da en la fase luminosa, viene en tu libro, en el texto de fotosíntesis, ¿sale? Pues, en la fase luminosa se dan las reacciones acíclicas y cíclicas. Bien, la respiración, anaerobia, es un proceso celular que se caracteriza por, aerobia porque ocupa aire, anaerobia porque no ocupo aire. Entonces, no ocupo, bueno, oxígeno más que aire. Entonces, anaerobia no ocupa oxígeno, inciso. 42A. Bien. 43. Cuando los sistemas, digo, son capaces de controlar su respuesta a los diferentes estímulos externos que reciben, se dice que son, ojo, irritabilidad es la capacidad de un organismo vivo para responder estímulos, capacidad para responder, pero no para controlar, ¿ves? Entonces, si tú respondes, es, es, pues sí. Si solo dijera, es la capacidad que tienen los seres vivos para responder, sería irritación o irritable. Pero aquí dice, para controlar la respuesta. Entonces, para controlar la respuesta a los cambios externos, se llama homoestáticos. Homostáticos, que me quedo quieto ante, o sea, o que controlo mi respuesta ante los cambios externos. Si dijera que me quedo quieto ante los cambios térmicos o de calor, pues sería homotérmico. Homotérmico, ¿vale? Irritable, aquí la confusión puede ser entre irritable y homostático, ¿sale? Pero es homoestáticos, ¿ok? Bien, cámara. En genética, el color de los ojos, la textura del pelaje y la forma de las, y esto es biología, ¿ves? Y la forma de las, desde las células es biología. Y la forma de las semillas son ejemplos de ADN, genes, genoma, caracteres. El ADN es la información genética, de noción, este, ácido desoxiburonucleica. Entonces, la información genética, este, que tienes, este, en el organismo, ¿ves? Este, forma de adenina, tiamina, guanina, este, etcétera, ¿no? Entonces, no. El gen es una segmentación del ADN. El genoma es la información, es cómo se acomodan los genes, es el genoma, ¿vale? Y los caracteres, si son aquellos que tienen las características, el nombre lo dice, ¿ves? Entonces, sería caracteres, tu respuesta, 45 es otra de las que vas a cambiar. La teoría de la evolución elaborada por Charles Darwin propone la descendencia con modificación en la supervivencia del más fuerte, la inmutabilidad de las especies y la segregación independiente. La idea de la segregación independiente no es de evolución, es más de genética, es de Mendel. La descendencia con modificaciones habla, este, bueno, hay dos historias importantes de la genética, ¿sale? Pues, entonces, esta, la descendencia de modificaciones decía que la información genética que usas más o lo que usas más se va a mejorar y lo otro se va a atrofiar. Pero, este, Darwin hablaba de eso, Darwin hablaba de la supervivencia del más apto y la selección natural. Así que, si bien tu examen de respuesta que te mandé dice inciso A, debe ser el inciso B el correcto, cámara. Esa es una de las que vamos a corregir. Corregir, este, la 45, y de ahí hasta la 49 es la otra corrección, ¿sale? 46, el empobrecimiento de los nutrientes del suelo es una consecuencia directa de la quema de combustibles fósiles. Eso no afecta tanto el subsuelo o los nutrientes del subsuelo, sino afecta, pues, la contaminación del aire. La agricultura intensiva, sí. Cuando tú usas mucho tiempo, un solo tipo de, 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 haces crecer maíz siempre, te vas acabando esos nutrientes. Y por eso existe la rotación de cultivos, para que vayas cambiando, para que absorba los distintos nutrientes. Un año incluso la dejas descansar a la tierra para que recupere nutrientes, ¿sale? La agricultura intensiva genera empobrecimiento de los nutrientes. ¿Cuántos acuíferos es agua? La introducción de especies acuáticas, como acuáticas al suelo, ves, si te pasas de lado. También esta y esta están bien pasadas de, de no manches. Y esta, pues, se habla del suelo, pero en él. Es agricultura intensiva, sale inciso B. 47, curva que representa un rápido crecimiento de la población, luego se estabiliza a nivel de la capacidad de carga. Aquí no hay que saber nada, hay que ver lo que hace. Un rápido crecimiento y luego una estabilidad. Un rápido decrecimiento y luego se estabiliza. Un decrecimiento lento, luego paso de lanza y sigue decreciendo. Estas dos no son, están haciéndose chiquitas. Dice aquí crecimiento. Rápido, luego me estabilizo. Rápido y no se ha estabilizado, ves. Por lo tanto, la chida sería el inciso B. Bueno. Los siguientes componentes constituyen un nivel de la biodiversidad, excepto. Biodiversidad son, o sea, variantes de vez. En todos los genes, si hay tipos de genes, poblaciones también. Poblaciones son, 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 son tipos, son biodiversidad. Especies son biodiversidad. Y la que no es biodiversidad, pues es la distribución. Porque la distribución es cómo se acomoda una sola especie. ¿Ok? Si son las especies, significa que hay muchas. Entonces, si hay biodiversidad, muchas cosas vivas. Poblaciones es todo lo que vive en cierto espacio. Otra vez, muchas especies. Y distribución no. O sea, cómo nos acomodamos ya no es nivel de biodiversidad. Gen, población y especies, sí, monos y monos. Valería alimenticia de los productos. Recuerda que del nutriente original se va dividiendo entre 10 o recorriendo un punto, quitándole un numerito del final, conforme yo voy brincando. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Cuántas calorías adquiere el carnívoro H al ingerir al carnívoro E? El H se comió al E. La energía de él, de E, viene de B, que serían estas 15,200 calorías. ¿Ok? De A no alcanza a agarrar calorías. De hecho, él aporta J, me explico, y ahí se murió. Si dijera J, J sí le llega energía de él y energía de él, ¿viste? Pero como es H, a H solo le llega energía de B. Entonces, ¿qué pasa? Es la ley del 10%, que se divide entre 10 y entre 10. Entonces, 15,200. Tienes 15,200 entre 10. Entonces, la energía de ahí que le llega a E, ya es 1,520. Y otra vez, entre 10, 152. Te llegan 152, inciso C. Creo que tu respuesta decía inciso B, pero en él, ese está mal. ¿Está bien? Bien, 50. Son hasta ahí las que, los seis arrocitos que había. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mal, siete arrocitos en lo que... Bueno. Entonces, vamos a ver. Entonces, adquiere 152 calorías. Dale, pues. Más marcada esto. Bien, 50. La interacción de la densidad y distribución de la población con los factores de natalidad, mortalidad, resistencia ambiental, parasitismo, etcétera, se conoce como... Eso se conoce como dinámica poblacional. Se le puede decir cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos resisten, cuántos están parasitismo, simbiosis, etcétera. Muchas formas de sobrevivencia le llamas dinámica poblacional. Es uno de los temas de la parte de geografía. Componentes que se refieren a cómo el ser humano se apropia de los recursos naturales a través de la agricultura, el terreno y la minería. Económicos, naturales, culturales o sociales. Ojo, es que está acá, ves, es brincadito. Agricultura, pues suena natural. Pero turismo, ya suena cultural. Y minería, me explico, minería suena natural otra vez. Entonces, oye, pues como está brincado y quedan varios, pues lo que sí generan todos es lana. Así que sería, inciso a componentes económicos. En un mapa, la nos ayuda a interpretar la información contenida por medio de signos, figuras y colores. La permite conocer la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿quién nos da signos, figuras y colores? La simbología. Y hay que ver si esta queda bien. La escala permite medir distancia. Ándale, inciso a. Sistema montañoso de América que tiene su origen en el choque de las placas de Cocos y Norteamérica. Ojo, la cordillera de los Andes está en Sudamérica. La cordillera del Himalaya está en Asia. La Sierra Madre del Sur está en la parte de México. Y el Monte Atlas está en África. Así que es del Norteamérica, digamos. Pues México es Norteamérica, ¿ves? Entonces, Tururu, Sierra Madre del Sur. Sale, inciso. Este, es la que está en este choque de las placas de Cocos. Bien, 54. Son corrientes superficiales y continuas de agua que se desplazan por un cauce ya establecido. Se utilizan para abastecer de agua a la población y la industria, así como medios de transporte y comunicación. Continuas de agua para transportar, pues son aguas, son por arriba, son ríos. Aguas subterráneas, pues no puedes transportar allá a nadie. Están por abajo. Glaciales son de hielo, no transportan nada. Y los lagos, recuerda que los lagos son agua que se acumula en cierta región, ¿ves? Es un charrecote, un lago, ¿va? Entonces, ríos, inciso A. Este problema agrava el deterioro ambiental por la contaminación, el cambio climático, deforestación y destrucción de la capa de ozono. Ya te agrava. Deterior ambiental, hay contaminación, cambio climático, deforestación y destrucción. Entonces, deforestación, pues no puedes responder la misma con la misma, no te pases de lanza, ¿ves? La lluvia ácida, la lluvia ácida afecta, tiene que ver con cambio climático, con contaminación, pero no tanto con la deforestación. Tiene que ver con el capa de ozono, sí, pero entonces está mezclada, ¿ves? La lluvia ácida es más como que afecta el suelo. La contaminación afecta el aire, y aquí me habla de contaminación, cambio climático. Estos problemas, ¿quién los agrava? La lluvia ácida no, la lluvia ácida es parte de un par de ellos. La deforestación es parte solo de la deforestación. La contaminación no agrava a estos, ¿ves? A ellos, originales. El crecimiento de las ciudades es el que queda. El crecimiento de las ciudades genera más de todo esto, ¿ves? Entonces, inciso, existen dos tipos de que nos indican el alcance geográfico y soberanía de un país. Las que siguen accidentes geográficos como cauces, ríos, costas, montañas, son. Entonces hablas de fronteras, hay unas geográficas y otras que son naturales. Las que separan ríos y aguas son fronteras naturales, inciso C. Por eso te digo que geografía y biología te deben sacar los puntos para buena calificación. Y en física y química, si uno está manchada como esta que tenemos acá atrás, dices, oh, diablos. Pues ya con gusto dices, eh, no la hago. O, ah, ya checo que sería atracción y con eso ya me guío. Y ya con eso me echo un tin marín de dos, ¿ves? Un volado, más bien un tin marín. Pero siempre y cuando en las demás materias vayas perfectamente estudiado. Bien. Los tienen un sistema económico y político que admite la propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada hablas de países capitalistas, ¿sale? Desarrollado, subdesarrollado. Hay desarrollados capitalistas y desarrollados socialistas. Y subdesarrollados capitalistas socialistas, ¿sale? El socialista normalmente lo que pretende es, este, que la mayoría de los capitales estén en manos del Estado, ¿sale? Bien. Este. La, son emisiones de roca fundida con gasos a través de volcán y por consecuencia las personas que habitan a los alrededores son afectadas por sismos, las cenizas y otra cosa. Entonces, oye, roca fundida, pues hablas de, de erupciones, no suena más avalanches o que con tu hielo o tierra. Este, pero no son roca fundida, ¿ves? Erupciones y la lava. Cenizas, sismos y lava. O sea, la B suena chévere, inciso B. ¿Vale? Tipo de clima que predomina donde los pastos, tipo de clima donde predominan los pastos matorrales y hierbas. La temperatura es elevada y la lluvia escasa. En esta región se explotan fibras textiles y forragias. Entonces, primero. Pastos matorrales, hierbas, temperatura elevada y lluvia escasa. Tropicales, con lluvia todo el año, no manches, lluvia todo el año, aquí dice lluvia escasa. Frío, lluvia todo el año, jajaja. Templado, lluvia todo el año. Pues no queda más que esta, ¿ves? Porque todas dicen lluvia y la que no dice lluvia, pues es la D. Así que sé que este pario me suena a pastos y eso. Dice, ah, está chido. O sea, estos símbolos, ojo que sí viene un par en tu examen real que tienen que ver con estos simbolitos. ¿A qué sector de nuestro país corresponde la siguiente problemática? México debería concentrarse en cerrar las brechas de desigualdad, en mejorar la salud materna, en sus políticas dirigidas a alcanzar los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Agropecuario, educación, salud y comercio. La cosa es otra vez mezcla un poquito de todo, ¿ves? Entonces, brecha de desigualdad, en mejorar la salud materna, en políticas dirigidas a alcanzar los objetivos. Y si no, pues habla sobre todo de salud, entonces salud. ¿Vale? Esos son, chicos, entonces, este, lo que tenemos que usar, lo que tenemos que ponernos las pilas, este, lo que tenemos que hacer, ¿sale? Pues, bueno, entonces.